¡Maria Jesús, venga, vámonos! Espérate, que estoy acabando de ver la película. ¿Qué estás viendo? Paseando a Miss Daisy. No sé cuál es esa. ¡La de la abuela con el chofer negro! ¡Ah, la de la vieja y el taxista! Sí, jodo. ¡Menudo rollo! Que no es un taxista y la abuela es bien maja. Pero que va a ser baja la abuela. La abuela es horrible. ¿Pero qué dices? Que sí, hombre, que es muy mala. ¿Pero que no es mala? Pues yo siempre que la veo digo, la abuela tendría que estar metida en una residencia hace tiempo ya. ¿Pero por qué dices eso? Hombre, con el geniacho que gasta, además. Esa mujer tendría que estar metida en una residencia hasta que se pudra ahí. ¿Pero de qué estáis hablando? Ay, de tontadas, madre, que se tiene que meter usted en todas las conversaciones. Venga, vámonos. Pobre mujer. Pobre mujer, mira que eres sensible. ¿Qué te importará a ti, la abuela? Venga, vámonos. También es verdad. Venga, vámonos. Pero serán cabritos. Pues no me quieren meter en una residencia. ¡Ja! ¡Ciento dos, ciento dos! A ver. Toma, hombre de poca fe. Me da igual, porque yo tengo 315. 315, a ver. Mira. ¡Maldición! Tendré que colgar más gatos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es eso de colgar gatos? Abuela, que no es lo que crees. No, abuela de Javier. Es que Javier y yo estamos compitiendo para ver quién consigue más seguidores en Facebook. Sí, yo colgo en mi muro vídeos de gatetes haciendo cosicas. Y Adrián, frases de Paulo Coelho. Y de momento, Paulo Coelho gana los gatetes por goleada. Abuela, ¿estás bien? ¿Por? Hombre, que acabamos de nombrar a Paulo Coelho y esperábamos. Yo una vez me ligué a Paulo Coelho. O que contras alguna anécdota de esas que cuentas cuando alguien nombra a alguien famoso. No tengo ganas de anécdotas, Javier Ico. Maldito José Mari. Me siguen 316 seguidores. Voy a ganar yo. No, de eso nada. Voy a ganar yo. No, voy a ganar yo. Con que llevarme a una residencia, pues te vas a enterar. Chicos, chicos, así que estáis compitiendo para ver quién tiene más seguidores en las redes sociales, ¿eh? Sí. Pues, os diré una cosa. Sé cómo conseguir pasar de cientos de seguidores a miles y miles. ¡Mola! Cuente, cuente. Lo que hay que hacer es hacer una putadilla a alguien, grabarla y subirla a Internet. ¡Ah, muy bien! Pero, ¿a qué se las podemos hacer? Pues a una persona ruin y mezquina que no provoque ningún tipo de simpatía en nadie. Es más, que si le ven sufriendo, la gente disfrute. Pues yo se lo conozco a una persona que reúna todas esas características. Tu padre. ¡Es verdad! Así es. Así que, ¡haced putadillas a José Mari! ¡Vais a ser los más famosos de Internet! ¡Bien! Venid aquí. Lo primero que hay que hacer es planear muy bien la broma para que sea infalible. ¡Suscríbete al canal!